Como se dieron cuenta, ya llegamos al borde de la ceja. Aquí se echa un color blanco o un color perlado, que es el que yo voy a usar. Como ven, ya apliqué el tono perlado. Ya están los tres tonos difuminados. Ahora vamos a empezar a enmarcar la ceja. Les voy a dar un truco. Se comienza desde el lagrimal. Esa es nuestra señal para saber que aquí se comienza. Y se termina en el final del ojo. Esa es nuestra segunda señal. Y así obtenemos una ceja perfecta. Como ven, ya aquí culminé el relleno de la ceja. Ahora vamos a delinear desde el lagrimal hasta el final del ojo. Le apliqué un poco de rosado tornasol en la parte de abajo. Y en el lagrimal para dar una bonita iluminación. Nació. Y así.